Nos vamos al sector salud y es que el Colegio Médico Dominicano y pacientes piden incluir la remodelación del hospital en Villa Mella. Estefani Castro nos amplía. Pero para Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, no solo está en malas condiciones ese hospital, sino la gran mayoría de los hospitales en toda la República. Lo mismo pasa con el Estrella Oreña de Santiago, en el que se hizo un paro la semana pasada. Lo mismo pasa con el Arturo Grullón en Santiago. Lo mismo pasa con el Cabral Ibai, que tiene unos seis años en una remodelación que no termina. Lo mismo pasa con la mayoría de los hospitales a nivel nacional, que están inservibles para darle atención a la gente. Además, expresó que el sector salud colapsó hace mucho tiempo y las autoridades competentes pretenden seguir engañando a la sociedad dominicana. Esa es la realidad cruda. O sea, que en total todos los hospitales... La mayoría de los hospitales, porque se han remodelado algunos, unos 42 de los 56 intervenidos, pero no se completan tampoco, porque a la mayoría les falta equipo, insumo y personal. Residentes de la zona dicen sentirse abandonados por las autoridades de salud. Bueno, hay que hacer unos arreglos allá adentro, que hay mucha calor. O sea, los niños vienen apretados y se van. Yo creo que se me hace calor allá adentro. Pone aire y un poquito más de higiene. Eso tiene más de dos años y eso no lo han terminado. Es un problema, porque entonces uno que se enferme, eso tan chiquito, ahí nunca hay espacio para uno. Estos piden que finalicen la remodelación del hospital, ya que están cansados de hacer todo tipo de malabares para ser atendidos en un ambiente hostil. Hace 65 años le estoy diciendo que estoy malo la presión y no me dejan pasar, que me ponga por ahí. ¿Usted cree que sea justo? Lo que pagan los locales, en el tiempo que tiene ya parado el hospital, ya con ese mismo fondo se hubiera restaurado y ya el hospital hace tiempo que había estado en servicio. Estefany Castro les informó.